Si quieres seguir aprendiendo sobre tus derechos como inmigrante en este país, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún video. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Soy la abogada Erika Jurado. ¿En qué momento meto a mi nueva pareja a la visa U? ¿Aplicó para la visa U o es elegible para la visa U y luego se encontró al amor de su vida y no lo quiere dejar ir? Como parte de esos planes que tienen para el futuro, ¿usted quiere ayudarle a regularizar su estatus migratorio? ¿Cómo no, verdad? Pues si uno se casa, uno quiere hacer una vida en pareja, pues lo que quiere uno es ayudarle, ¿verdad? A su pareja que esté bien en este país. Usted es víctima de crimen y está por meter su aplicación o ya metió la aplicación y le dieron su visa U o a lo mejor está ya para solicitar la residencia y se está preguntando cómo ayudar a su nueva pareja. Primero que nada, usted y su nueva pareja van a tener que casarse para poder ayudarlo. Y casarse legalmente, si está casado uno de los dos en México o en su país, si son de otro país, se tienen que divorciar para poder casarse aquí. No importa que se hayan casado en otro país, ese casamiento, ese matrimonio vale aquí y aquí hay que divorciarse. Y si se puede divorciar dentro de Estados Unidos, aunque usted esté casado en otro país, no tiene que ir hasta su país para divorciarse. Así que tienen que estar ambos en un estado civil que les permita contraer un nuevo matrimonio. Primero que nada, van a tener que casarse legalmente. Le voy a explicar en las distintas etapas en las que puede meter a su nueva pareja la visa. Digamos, la etapa número uno, usted acaba de aplicar para la visa U o ya tiene tiempo de haber aplicado para la visa U, pero no le han aprobado el caso todavía y se acaba de casar. ¿Cómo le puede hacer? Usted puede meter a su nuevo cónyuge, a su nueva pareja a la visa U como derivado. Bien sencillo. Lo mete como derivado, como si lo hubiera metido al momento que usted aplicó. No importa que se haya casado después de que usted metió su aplicación para la visa U, porque existe un precedente legal que acaba de pasar hace unos cuantos meses que ahora permite que una persona que está solicitando la visa U para víctimas de crimen se case en cualquier momento que esté pendiente la aplicación antes de la aprobación y pueda meter a su nueva pareja como derivado. Así que en cualquier momento que usted se quiera casar, siempre y cuando no le hayan aprobado todavía la visa U, usted puede meter a su nueva pareja como derivado en la visa U. Ahora, esta otra opción, si usted ya tiene la visa U y se casó justo antes de la aprobación, usted todavía puede meterlo a la visa U como derivado. Nada más que cuando le den la visa U solamente se la van a dar por el tiempo que a usted le queda en la visa U y luego va a tener que hacer una extensión de estatus para poder acumular los tres años para la residencia, pero como quiera se puede. Así que si usted ya tiene la visa U y se casó un poquitito antes de la aprobación, usted lo puede meter todavía como derivado, aunque usted ya tenga la visa U. Digamos que usted ya tiene la visa U y se casó después de la aprobación de la visa U, usted va a tener que esperarse hasta que esté por hacerse residente para poder hacer el proceso I-929. Este proceso se llama cónyuge adquirido después de haber obtenido estatus. Así que si usted ya tiene la visa U y no se casó hasta después que le llegó la aprobación, ya no lo puede meter como derivado. Ahora lo va a tener que meter en el proceso I-929 que se llama cónyuge adquirido después de obtener estatus. Este proceso es importante. Ahorita se lo voy a explicar. Mire, le voy a dar otra opción más. Si usted ya está por hacerse residente porque ya tiene tres años, a lo mejor un poquitito más con la visa U y no se ha casado, tiene que casarse antes de interponer su aplicación para la residencia, si no, ya no puede ayudar a su nueva pareja. Así que tiene que casarse antes de meter su aplicación para la residencia y hay que solicitar el proceso 929 que es el cónyuge adquirido después de obtener estatus. Este proceso está bien padre. Fíjese, le voy a decir por qué. A usted le van a dar la residencia y si su cónyuge hace un buen argumento en el proceso 929, a él le van a aprobar entrar a su visa U, saltarse el tiempo de espera para la residencia y en cuanto le aprueben el proceso 929, inmediatamente va a poder solicitar la residencia permanente él o ella sin necesidad de salir del país. Este trámite es discrecional, no es automático, no se cree que se lo van a dar de manera automática, así que hay que hacer un buen trabajo en el paquete de solicitud para que se le aprueben y la mejor manera de hacerlo es a través de un abogado de inmigración. Este argumento o este paquete está basado en el sufrimiento de la víctima principal al ser separada de su pareja, así que el nuevo aplicante va a decirle si a mí no me aprueban de entrar a la visa U de mi pareja y luego solicitar la residencia, mi pareja que es la víctima de crimen va a pasar por sufrimiento, por dureza, porque nos vamos a separar y tiene que hacer un argumento convincente y hacer un muy buen paquete para que el departamento de inmigración ejerza discreción a su favor. ¿Por qué es bueno este proceso de la 929 para meter a su pareja una vez que usted ya está por pedir la residencia? Porque le va a dar a su pareja las mismas oportunidades de los perdones que gozaría a través de la visa U. Ya ve que la visa U perdona muchas cosas, la declaración falsa de ciudadanía americana, las deportaciones, el castigo permanente, que no haya ido a la corte y le hayan dado deportación en ausencia, un sin pecadillos de antecedentes penales, un sinfín de cosas que perdona la visa U. Bueno, el proceso 929 le va a dar a su pareja, su nueva pareja, las mismas oportunidades de perdón que tendría si hubiera metido la visa U junto con usted. Le conviene si tiene violaciones migratorias o pecadillos en su pasado que le harían difícil, que le harían imposible o que le harían riesgoso arreglar a través de una petición familiar tradicional. Digamos que usted se hace residente y luego lo quiera pedir bajo una petición familiar tradicional, una I-130 en donde le toca ir al consulado, le toca ir al departamento de inmigración. Esta manera no se arriesga tanto, sobre todo si tiene un historial migratorio o un historial penal. Ahí está, mi gente. Estas son las maneras de meter a su nueva pareja a la visa U. Si usted conoce a alguien que se encuentra en esta situación, compártanle el video, ayúdenme a compartirlo, piquenle al botón de compartir, compártanlo en WhatsApp, en sus grupos, en Facebook, en privado, en Messenger, donde usted quiera, pero écheme la mano difundiendo la información para llegar a más y más y más personas. Gracias por ver el video.